En el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria de Hilaria Andina, el gobernador Francisco Bayanguerita entregó la bandera del departamento a los deportistas que representarán al Cesar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Estamos muy optimistas y especialmente muy fortalecidos por todo el apoyo que le ha brindado la gobernación del Cesar para que participe en este importante evento como son los Juegos Nacionales. Ya con este formalismo iniciamos ya la inauguración el día 15 de noviembre donde estará Oscar Muñoz Oviedo representando al departamento del Cesar en la apertura de estos Juegos Nacionales y posteriormente todo el cronograma que se va a desarrollar a partir del 16 hasta el 8 de diciembre. Y por eso hoy le estamos dando todo el ánimo, toda la fortaleza, toda la vibra para que puedan orientar en cada una de estas disciplinas que van a estar representadas por estos deportistas de Cesar S, traernos los mejores triunfos y especialmente las mejores glorias para el departamento de Cesar en materia deportiva. El tecundoga Oscar Muñoz y el atleta en discapacidad visual Christian Cotés fueron los encargados de recibir el pabellón departamental por parte de Huellen Garita. Bueno, la verdad me siento muy contento, me siento feliz de poder llevar la bandera en esta gran inauguración de lo que será de ir para allá en los Juegos Nacionales. 120 deportistas representarán al departamento del Cesar en las justas deportivas que van del 16 de noviembre al 8 de diciembre en Bolívar. El departamento del Cesar tendrá su representación en los Juegos Deportivos Paranacionales con una delegación conformada por 20 deportistas y sus guías. La delegación del Cesar viajará el 15 de noviembre a cada uno de sus destinos para representar al Cesar.